Ahorita están activos lo que es el módulo de parque industrial y el módulo de mirador. Acuden pacientes principalmente por lo que son los problemas de abscesos, lo que son limpiezas dentales, extracciones. También se les da la atención a infantes. Ahorita estamos viendo que los problemas que se presentan son caries de segundo grado. Por lo mismo ya se van a estar haciendo visitas en lo que son las escuelas a partir de este mes de marzo. En el mes de junio vamos a empezar con lo que son las aplicaciones de barniz de flúor. De lo que es una mala higiene bucal, por tener una mala técnica de cepillado, simplemente no cepillarse los dientes adecuadamente se derivan en las caries. Claro, puede ser que sí tengan una técnica, un hábito de limpieza, pero no tengan una técnica adecuada. Entonces es por eso que nosotros vamos a las escuelas a dar pláticas. Lo que son las sesiones de salud bucal, las técnicas de cepillado, la técnica de uso de hilo dental y las aplicaciones de barniz de flúor. Estamos hablando que lo que es el problema de caries un 80%. Es más común lo que son las caries de segundo grado, la gingivitis también en adolescentes sobre todo. El paciente lo que comúnmente no hace es utilizar el hilo dental, entonces también eso tiene mucho que ver.